diálogo con Mariano Asperué, que es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Texas, que está trabajando muchísimo para impulsar a las pymes y generar mucha sinergia entre Argentina y, bueno, sobre todo alrededor de Vaca Muerta. Escuchamos la nota y seguimos. Muy bien, y seguimos, sigo en Neuquén, recorriendo con Conexión Parques para conocer, en este caso, la matriz productiva de Neuquén, pero también todas las actividades que entidades binacionales realizan y, en este caso, estoy con Mariano Asperué, presidente de la Cámara Argentino-Texas. Gracias por recibirme acá en la sede del capítulo Neuquén. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, bienvenida. Te agradezco mucho esta oportunidad de difusión de nuestras actividades y que más gente pueda conocer el alcance de nuestra matriz de, digamos, de acción. Y, bueno, vamos a contarle a la gente qué hace la Cámara, cómo nació, principalmente, cómo nació esta Cámara Argentino-Texas y cómo está organizada su objetivo, sus misiones. Sí. Bueno, Lidia, te cuento. La Cámara de Comercio Argentino-Texana nació hace aproximadamente ocho años por iniciativa de un grupo de empresarios y profesionales argentinos dedicados en Texas. Hubo años atrás, una Cámara impulsaba el intercambio entre Argentina y Texas, pero había dejado de tener actividad y este grupo de argentinos tuvo la idea de impulsar, digamos, este organismo binacional que tiene por objeto favorecer y estimular el intercambio comercial entre Argentina y Texas. ¿Por qué Texas? Claro. ¿Por qué Texas? Porque es uno de los estados más potentes de Estados Unidos, creo que es el segundo más importante, y si fuese una nación sería la octava o novena economía mundial. Es un estado muy poderoso, lógicamente tiene una actividad muy fuerte como es la del petróleo y gas, creo que hoy Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo y gas, gracias al desarrollo de los recursos no convencionales que ha llevado adelante en los últimos diez años Estados Unidos, pero además es muy fuerte en la agroindustria, también en la industria tecnológica, se ha posicionado Austin como un hub de tecnología que le está peleando el liderazgo a Silicon Valley. La verdad que es un estado muy potente y que ofrece un montón de oportunidades para Argentina. Claro, y ¿cómo trabajan? La Cámara tiene un capítulo acá en Neuquén específico, también en Buenos Aires, con lo cual, ¿cómo trabajan esta interacción? ¿En qué línea están solamente fomentando el intercambio que tiene que ver con el petróleo, el gas, las energías, o hay otros ejes? Contame un poquito sobre eso. Sí, te cuento, Lía. Nosotros nos dividimos territorialmente en capítulos radicados en la ciudad de Houston, Austin, Dallas, próximamente San Antonio, también tenemos un capítulo territorial en Buenos Aires, y el de Patagonia radicado acá en Neuquén. Después tenemos cinco verticales por materia, que se dividen en comisiones, una de las principales es, lógicamente, la energía e ingeniería, que abarca la materia o la industria del oil and gas, pero también tenemos comisiones que trabajan fuertemente, como es la de la tecnología, tenemos real estate, agroalimentos y bebidas, y medicina y biotecnología. Variado, variado. Y ustedes lo que hacen es abrirle la puerta, digamos, a las empresas, a las pymes argentinas, para que puedan ir a Texas a conocer y hacer negocios, instalarse allá, ¿cuál es el foco? O que también las empresas de allá puedan invertir en Argentina, ¿cómo trabajan? Al cual. Bueno, nuestro objetivo es estimular ese intercambio comercial entre Argentina y Texas, creo que en esa interacción existen un montón de oportunidades para empresarios de ambos extremos. Nosotros trabajamos fuertemente en potenciar o en acompañar, capacitar a la internacionalización de la cadena de valor, a las pymes principalmente, nosotros somos fervientes creyentes que una pyme en el proceso de internacionalización, más allá de que logre el objetivo final de exportar sus productos o servicios, elevar sus estándares de calidad y va a ser, digamos, le va a ser mucho más atractivo a una multinacional contratarla, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con un webinar series de internacionalización de cadena de valor y además tenemos ciclos de webinar a lo largo de todo el año con las actividades virtuales, pero también actividades presenciales, seminarios internacionales, workshop en distintas materias y misiones comerciales. Que hicieron una este año, muy importante, entiendo. Y en esas misiones, ¿cuál es el perfil de las empresas que están yendo, que están participando? Bueno, en esas misiones comerciales, lo interesante es que se integra tanto a pymes que ya están exportando o que están en proceso de exportar, o que al menos tienen la idea de hacerlo en algún momento, y también empresas grandes multinacionales que acompañan la misión. Entonces, se produce un doble efecto. No solo la interacción de la pyme con la empresa, digamos, extranjera en el lugar de la misión, sino también la interacción corta para adentro con las empresas multinacionales que acompañan la misión. Y después le da la posibilidad de conocerse y terminar siendo proveedor. Siendo proveedor, claro. Bueno, en Neuquén cada vez hay más pymes, además quienes quieren trabajar con la industria y con vaca muerta, especialmente, muchas se radican acá, en Neuquén, así que por lo que he visto, cada vez se las apoya más, ¿no? Desde distintas entidades, entiendo que ustedes también están en ese ecosistema. ¿Cómo ves Neuquén de acá, digamos, a 10, 15 años? Sí. Bueno, la verdad que le veo muchas posibilidades de crecimiento. Si sigue la senda actual y si a su vez se acomodan algunas cuestiones de la macroeconomía, que lo limita a un montón de otras actividades, pero lo que nosotros vemos es que, digamos, luego de la crisis de esa etapa a nivel mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania, hubo un desabastecimiento de energía o una necesidad de cambiar los proveedores de energía. Y bueno, nosotros vivimos en Argentina con la posibilidad de proveer esa necesidad, ¿no? Responder a esa demanda. Y además, sumado a eso, que fue en momentos previos, la pandemia nos limitó a nosotros la actividad económica, nos impuso la obligación de importar ese déficit de producción nacional que teníamos y nos generó ciertas turbulencias económicas cuando teníamos el recurso para explotarlo acá mismo. Bueno, todo eso hizo, creo, darse cuenta a todo el arco político, con independencia del color, de que explotar Backmortem no es una opción, sino una obligación. Yo entiendo que parece ser una de las primeras políticas de Estado con independencia del color político del gobierno de turno y eso va a hacer que Backmortem tenga un sendero de crecimiento muy interesante para adelante. Y Texas, volviendo a Texas, que es una referencia, ya lo decías, ¿qué oportunidades de exportación concretas se están generando para pymes argentinas? ¿Algún caso o algo que vos veas que, bueno, ojo pymes, atención, que en este sector hay muchas oportunidades si se preparan para exportar? Sí, bueno, lo que te da Texas, que te lo da todo Estados Unidos, que es un mercado súper competitivo, es un mercado abierto, donde si vos planteás una alternativa competitiva con tecnología novedosa y haces el esfuerzo que tenés que hacer, el mercado te lo va a premiar. O sea, digamos, hay muchísima actividad, no te puedo hablar ahora en números, pero posiblemente sea, esté en el orden de las 10 veces de la actividad de los arbolíferos que tenemos aquí en la zona, pero sí hay muchos casos de éxito, de tecnologías innovadoras, de pymes que ya están radicadas allá, pymes que están exportando sus productos o servicios sin estar radicadas y muchas otras que están en el proceso. Y, bueno, vos hablaste de que es importante trabajar en la competitividad, en la tecnología y alguna otra recomendación que darle a las pymes? No, bueno, principalmente es muy difícil hacer negocios en un país con una cultura distinta. Lo que les recomiendo es participar de las misiones comerciales, conocer la cultura. Para acercarse a la Cámara, es importante. Sí, que se acerquen a la Cámara, que nosotros le vamos a brindar todas las herramientas necesarias para poder tener éxito en este proceso internacional. Además, no es necesario que sean socias, digamos, ¿no? ¿Cómo participan de la Cámara? ¿Cómo se puede participar? Sí, hay actividades que son abiertas, algunos webinars, otras que son cerradas a los socios. Lógicamente se los invita a que se acerquen porque tiene membresías muy accesibles. Absolutamente todas las empresas tienen la posibilidad de hacerlo, se los puedo asegurar. Los invito a que visiten la Cámara, el portal de la Cámara que es argentinatexas.org, y ahí están todas las opciones de asociarse, que nos sigan en las redes y se van a enterar de todas las actividades que nosotros llevamos adelante. ¿Que ya están cerradas este año o ya queda algún webinar? Mirá, en cuanto a los webinars, seguramente haya uno o dos al menos en el año. Ya estamos cerrando. Ya estamos cerrando, tenemos un evento presencial la semana que viene, el 14 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires. Es un workshop sobre eficiencia energética para participar varias de las empresas productoras de petróleo y gas en Argentina y otras de electricidad, porque tiene que ver con, digamos, hoy cuando hablamos de la transición, estamos en una época de transición de las energías no renovables a las renovables, creemos que no solo, esta transición va a ser larga, va a ser mínimo de 20, 30 años, y la eficiencia energética en los procesos productivos es una obligación. Bueno, esa va a ser una de las temáticas del workshop de la semana que viene. Fantástico, entonces, vamos a, bueno, yo voy a estar acá, no creo que él, pero vamos a invitar, por supuesto, a nuestra audiencia que participe, y también que mire en la página web toda la información, y próxima comisión comercial a Texas, ¿cuándo es? Así ya lo van poniendo el save the day. Sí, bueno, hace ya siete años que nosotros lideramos, junto con el Centro Pino de Neuquén, la Agencia Nacional de Inversiones, y este año se suma la Embajada Americana, y distintas organizaciones intermedias, a la feria OTC, que es la feria más importante de hoy, que se lleva adelante en la ciudad de Houston, todas las primeras semanas de mayo, todos los años. Ok, perfecto. Este año creo que comienza el 29 de abril, y se extiende hasta el 2 o 3 de mayo. Bueno, a ponerlo en la agenda, muchísimas gracias Mariano por, bueno, por ser tan claro, creo que en una primera charla tenemos este pantallazo como para que puedan acercarse, y bueno, todo este potencial exportador de la mano de lo que ustedes están haciendo en la Cámara Argentina-Texas es muy bueno, pero hay otros temas que es, te invito a que podamos charlarlo en otra entrevista, sobre estos ejes tan específicos y que son muy importantes en Texas, como el tecnológico, las oportunidades del alimento, medicina, biotecnología, que, bueno, son todos temas muy interesantes también para que los conozcan acá en Argentina. Gracias. Muchísimas gracias Lía por esta interesante entrevista y la oportunidad de difundir nuestras actividades. Gracias.